Ay, recuerdo aquella mañana que te vi Que brillaba de hermosura como el sol Recuerdo aquella mañana que te vi Que brillaba de hermosura como el sol Que sorpresa recibí dentro de mi corazón Que sorpresa recibí dentro de mi corazón No puedo resistir esa gran sensación No puedo resistir esa gran sensación Donde quiera que vayas yo voy a pedirte un poquito de amor Donde quiera que vayas yo voy a pedirte un poquito de amor Regular, regular Morena, yo nunca olvido tu mirada Morena, yo nunca te puedo olvidar Ay, morena, yo nunca olvido tu mirada Morena, yo nunca te puedo olvidar Porque dentro de mi alma tu amor me quiere quemar Porque dentro de mi alma tu amor me quiere quemar Donde quiera que vayas yo voy a pedirte un poquito de amor Una me implica, una me implica Ingenior Alba, yo nunca olvido tu mirada Alba, yo nunca olvido tu mirada Alba, yo nunca olvido tu mirada Ay, por muy lejos que te vaya mi morena No encuentro nada imposible para verte Por muy lejos que te vaya mi morena No encuentro nada imposible para verte Yo nací para quererte Y tú para que me quieras Yo nací para quererte Y tú para que me quieras Si el destino me deja Te sigo hasta la muerte Si el destino me deja Te sigo hasta la muerte Donde quiera que vayas yo voy a pedirte un poquito de amor Donde quiera que vayas yo voy a pedirte un poquito de amor ¡Muy bien sabroso! ¡Ay, ya!